Tienes frío también, pero no hay huevo en tu mirada Tienes ganar, que algunas veces, se va a dar con veces Pero el tiempo siempre tiene razón Tienes ganar, no hay nadie que me merece Tienes ganar, no hay nadie que se ve lejos con educación No digas nada, oh por favor, no me dándole descosa Tienes ganar, no hay nadie que me merece Tienes ganar, no hay nadie que me merece Si te quiero, de nuevo, 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 No puedo decirte la verdad Que en mi lado ya no estás No hay ni un muero Y no mirarte Y es verdad Pero algunas veces Tú se separando y creces Pero el tiempo siempre Tiene la razón Y no mirar Y no me pertenece Y el esperado vuelve Y el deseo lejos De tu nación No dirás nada Por tu amor Y el alma me destroza No voy a decirte tantas cosas Quiero guardarme el dolor No voy a decirte tantas cosas Quiero guardarme el dolor No voy a decirte que tienes que tener Y no me pertenece Y no me pertenece Y no me pertenece No voy a decirteIAN Y no me pertenece No voy a decirte